Comunidad Regio Montuna y Casanareña, hoy en compañía del Mayor Moreno, comandante del Distrito Sur de Casanare, de la doctora Rosa Solís, Secretario de Gobierno, hacemos un informe de la situación que se está presentando en nuestro municipio. A las 5 y 5 de la tarde, la estación de policía es notificada de una situación que se presenta a la entrada de la vereda Brisas del Llano. A las 5 y 10 de la tarde, la patrulla ya notifica que se encuentra sin vida un regio montuno en este lugar, donde se encuentra un cadáver con varios impactos de bala y con sus pertenencias en sus bolsillos, como lo es su dinero y su celular. Se reporta la pérdida de una motocicleta, que es una motocicleta que ya estamos buscando. Se activó inmediatamente un cerco de búsqueda en los municipios cercanos, Villanueva, Tauramena y Maní, y las veredas cercanas donde sucedieron los hechos. Lamentamos profundamente esta situación y le informamos a la comunidad que rápidamente estamos dando respuesta para hallar con los responsables. Pero quiero resaltar algo, y es que necesitamos más apoyo del Gobierno Nacional. Es por esto que citamos a un Consejo de Gobierno, donde hemos invitado al Ministro del Interior, al Ministro de la Defensa, porque con las unidades de policía que tenemos, ustedes han sido testigos de los operativos que hemos hecho en diferentes partes del municipio. Pero aún así ha sido difícil controlar el tema del hurto y ahora este tema de homicidio que se presentó en nuestro municipio. Pedimos al Gobierno Nacional que nos respalde, que no nos dejen solos a los alcaldes, colocándole la cara a la comunidad, a las unidades de policía, a la secretaria de gobierno. Necesitamos más apoyo, más fuerza de policía y más fuerza del ejército. Vamos a ir entregándole a la comunidad, momento a momento, los resultados de las investigaciones que se dan, para dar con el paradero de quienes son los responsables o el responsable de este homicidio en nuestro municipio. Pero ahora queremos pedirle al Gobierno Nacional que nos apoye, que no nos dejen solos. Necesitamos más herramientas, necesitamos más respaldo para nosotros detener esta ola de hechos que nos están sucediendo, no solo en Monterrey, sino en el sur del departamento del Casanal. ¡Gracias!